Hola que tal mi gente de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy pues vamos a probar otra demo de otro videojuego que tenemos por aquí en lista y es esta que se llama Pocket Wheels, es un videojuego desarrollado por Florian Wolf y todavía no tiene fecha de lanzamiento pero pues al tener ya demo pues nos puede dar una pistica de que de pronto sea pronto, por lo menos en Steam no hay fecha de lanzamiento, aparte se aclara que como es una demo pues es un juego aún en desarrollo y puede que algunas cosas que vamos acá no sean parte de la versión final del juego, esto en Steam se escribe el juego como un juego que no es de carreras o por lo menos no es de simplemente carreras sino un juego de plataformas 3D basado en objetivos en donde utilizaremos autos dentro de cuartos, o sea carros de juguete en lugares que son cuartos de una casa y en donde tendremos que interactuar con todos los elementos que hay pues dentro de diferentes cuartos de una casa, o sea son carros de juguete, después vamos a jugarlo a ver que tal, no se si en opciones pueda configurar algo, no, nada, así como importante no, vamos a darle new game, veo también que el juego tiene como una lista de música, pero yo no se si será música protegida por derechos, espero eso no afecte mi gameplay, bueno ah puedo adelantar la música con este y puedo con esto tomar fotos entonces con que arranco ah con esto salto es que no hay un tutorial no, no hay un con que arranco, ah ya ya con esto no ah ok con la palanca bueno ve y se presionaba para saltar y presiona de nuevo para controlar en el aire ah para volar wow al infinito y más allá a ver que nos dice este otro bichito presiona presiona RB para reaparecer en tu último checkpoint o sea a ver ah si me aparece la banderita por acá hay unas más moneditas que no se para que servirán pero que chévere es básicamente explorar una casa porque pues siendo un carro de juguete no ustedes vieran el video que yo vi de este juego es una locura porque es es básicamente un se ven muchos tipos de carros o sea yo vi los tipos de carros y la verdad es que me parece impresionante todos los tipos de carros que hay y los y hay unas cosas muy chistosas presiona X para hacer un turbo si tu puedes volar y usarlo también ok entonces vamos a usarlo acá por ejemplo ah pero de verdad que tengo que mantener oprimido si quiero a ver es que hay varias varios instructivos a ver que me hice acá por ejemplo recolecta baterías de poder para desbloquear la puerta y pasar al siguiente cuarto baterías uy que paso se trabo ahí porque se quedó atrapado eche para atrás cuáles son las baterías son estas ay que hice es una carrera ah que chévere o sea ven lo que les dije es un juego de carreras pero no solamente carreras es plataforma va ay es una batería no a verdad que esto es el turbo ay acá sigue la pista aquí que por donde sigue ah gané pero que continuar a quien ah me dieron una batería por completar el objetivo ven lo que les digo el juego no es solo de carreras es de varias cosas para completar objetivos es de completar objetivos eso es lo que me gusta o sea puedes explorar en cierto modo tiene un poquito de mundo abierto por decirlo así como para que te vayas bueno antes de ir y abrir la puerta voy a hablar con el otro robot que había por acá acá había otro robot ah tiene gafas eh salta mientras haces drifting para hacer un giro cool algo así esto puede ser útil y útil para evitar obstáculos o golpear cosas es lo que le entendí bueno pues creo que ya ahora si explore todo lo que se podía de acá o no no miren allá hay más monedas yo quiero ver eso allá hay más monedas y no sé cómo agarrarlas miren allá hay uy en la escalera esto es una escalera guau que locura vamos a ver si las podemos agarrar que esto está bien loco si ven puedo explorar básicamente todo un cuarto de una casa y todo lo que hay en él no hay la musiquita está muy buena me gusta mucho la música aunque espero que vuelva y digo no me vayan a aquí a bueno lo bueno es que los carros aquí no se dañan vamos a agarrar la moneda ahora desde este desde este aquí los carros no se ahí se me olvida siempre usar la es que hay que saberlos controlar no es tan fácil realmente controlar el carrito a ver qué estoy haciendo no vamos cuidado eso tranquilo control 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 y quería irme para el otro lado oye porque aquí hay una moneda ah esperen ya me di cuenta de algo que puedo hacer creo que pueden colocar en esa pelotita de golf en el huequito esperen y verá a ver que me dan vamos a llevarla hasta el huequito de golf de pronto me dan algo por llevarla empujarla hasta allá vamos cae 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 ven otra batería ven todo con lo que hay que interactuar aquí es muy intuitivo me gusta eso que sea tan intuitivo el juego y que me permita pues hacer todas estas cosas entre ellas puedes interactuar con con este ya hablamos presiona X ah si ya me lo explico necesito ir por las demás monedas que ven a ver arriba yo sé que arriba ven a ver más cosas más monedas así que vamos 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 tranquilo vamos derechito a ver hasta dónde nos lleva esto nos va a llevar como un escritorio es lo que veo uy tenemos que tener cuidado de no caernos ah por qué ay no puede ir y ahí hay más monedas encima de esa caja veo que es de mucho también acrobacias algo a lo que yo no estoy tan acostumbrado por ejemplo hacer acrobacias o sea hacer muy estratégico tener mucha utilizar mucha estrategia para saber usar todo en el momento preciso creo que para los speedrunners esto puede ser una maravilla ay por qué no puedo a ver Fidel tú puedes tú puedes amigo controla controla el carro ay por qué yo sé que puedo yo sé que puedo yo sé que puedo yo sé que puedo vamos vamos eso eso es a lo que yo me refiero me voy a ir despacio no me importa qué se demoré mil veces bueno vamos derechito derechito no pierda no pierda el hilo no pierda el hilo no pierda el hilo vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar se los dije llegamos a un a un nuevo lugar es como un plano un plano un escritorio es un plano de miren allá hay más wow allá al otro lado hay un poco de monedas y la pista ah es que por la por medio de la pista también podíamos subir qué bobada bueno aquí es que aquí es otra carrera parece ser o no sé qué a ver es un checkpoint bienvenido a la ciudad tú debes revisar el el garaje que hay detrás mío porque a ver ah y puedo modificar mi carro a cambiar de auto los diferentes tipos de autos que me da el juego miren y con monedas se compran mi pregunta es cada uno tiene alguna característica diferente o es solo más uy el bus de colegio este está chévere wow este está bonito este también este me encanta vamos a usar la moto ay el dinosaurio hay muchos carros si ven pero voy a irme por este y vámonos ya cómo le doy que ya ay qué qué loco bueno eso me va a entender una cosa y es que las puertas estas puertas por ejemplo estos lugares así son de acceso son para entrar si ven son para hacer algo por ejemplo este tiene una carrera miren escape from the city a ver cuál es la carrera que tiene esta propuesta tengo que ah ya entendí escapar wow pero uy me gusta este porque lo puedo maniobrar uy dios mío lo puedo maniobrar uy no casi lo logramos le puedo sacar el turbo cuando salte allá podría ser una estrategia ¿no? no porque sí que ha trabado ahí si usted puede pasar ahí no se haga el pendejo ay no yo con buena velocidad miren así era lo que me refería wow la meta la meta está ahí ese era el truco lo logramos obtuvimos nuestra batería listo tenemos ya dos baterías creo pero ahora no sé qué otro lugar nos falta por explorar aparte de la ciudad por acá qué más hay por acá hay otro robot que nos dice qué no te gusta la canción presiona para cambiarla así eso ya lo sé qué más hay por acá bueno ya exploramos la ciudad por acá qué más hay no pues ya exploramos todo lo que se podía de acá creo que la otra que hay por acá está la otra pista cómo caigo en ella no pero bueno ya vi por dónde es solo que recuerdo que por acá había una puerta también para ingresar esta miren esta de acá esta era algo ven que era algo primero hablemos con este presiona Y para bloquear la cámara cámara y R para cambiar entre objetivos cómo que cambiar entre objetivos así con Y la bloqueo y queda adelante entendí ay no cuidado a ver y aquí es para activar otra pista no a ver quiero ver cuál es la carrera destruirlos si es destruirlos qué cuál era el objetivo no entendí así no es dejar es no dejarme gastar la vida así como lo que yo entiendo no me maté ah pero me siguen contando no mi vida mi vida se va a acabar está re difícil sé que se puede lograr pero toca como derrapar y hacer esas cosas no ah mira esto lo podemos hacer para tumbarlos ah sí ese es el truco ese es el truco ay me faltaron dos a ver chí a ver chí claro así que no así que no está está el truco ahí está el otro eso listo otra batería más para nuestra colección de baterías listo 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 adiós adiós ay no esperen como que adiós luego haya algo monedas no nada nada de eso mentiras adiós me voy entonces nos faltaría es la que nos lleva al mueble o sea esta esta será la que nos lleva al mueble o cual es la que nos lleva al mueble hay una que nos lleva arriba a la no pero no es esta ay me caí porque hay una silla ahí a ver como es la cosa a ver subo subo y acá hay una silla que debo evitar por supuesto pero esto me lleva de nuevo abajo entonces cuál es la pista que está sobre la caja sobre las cajas ah ya la vi es otra otra muy diferente a esta claro miren esta es allá es esta la que nos lleva hacia la hacia el otro mueble y por acá sé que hay unas cajas con monedas por acá miren allá pero yo no sé cómo se llega allá asumo que debe ser cayendo desde el otro lado de la mesa y acá hay otra batería más está en un frasco y acá como se supone que se salta hay que engancharse ya me di cuenta que no se puede enganchar cuida 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 venga hablemos con el mismo este que dice presiona lv para activar el gancho cuando tú estás cerca a un otro gancho azul use tus alas para tener más control cuál es el botón que usar lv lv y esto qué ah debo hacerlo caer para que se rompa y la batería pues se la podemos tener la batería básicamente entonces empujémoslo para que se rompa no adiós no sonó me hubiera gustado que hubiera sonado ah sí sí sonó eso no bueno entonces vamos a engancharnos como nos piden aquí uy cuál es ay qué chévere qué genial me pareció maravilloso esto aquí por aquí es donde no se cae y caían las cajas ah y allá estaban las cajitas uy bueno vamos por la por la batería que botamos y pues ya vamos por nuestra batería que debió haber caído donde donde cayó la batería debió haber caído por acá a ver dónde está el mueble por aquí debe haber caído la batería mírenla a ver vamos batería listo ahora vamos para donde el que nos dijo que con baterías era que se lograba esto yo creo que ahora sí ya tenemos todas las baterías no a ver cuántas baterías son para desbloquear cuántas ah cuatro listo desbloqueamos ah mire uy había 100 monedas en este en este nivel y yo no las agarré ah y había otras esta batería no 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 sé dónde serían las esta batería pero que o sea es un juego muy interesante porque es muy como cierto mundo abierto que te permite a ti elegir cómo obtener las baterías al igual lo mínimo son cuatro por lo menos para este nivel así que hay seis baterías tú eliges cuáles te van a más a tu estilo para obtenerlas está muy chévere porque aparte hay coleccionables de monedas que te permiten comprar carros creo que también los carros de cierto modo algunos van a servir para ciertos tipos de cosas y otros no o sea para ciertos tipos de terreno esto qué chévere no la demo estuvo muy interesante tuvimos 22 minutos de juego hasta no los contabilizo y todo el juego también tiene un modo un modo precisamente de para hacer por tiempo esto y qué chévere la verdad estuvo muy bueno está muy divertido el juego la verdad promete bastante ojalá lo sigan mejorando le sigan agregando cositas está muy interesante bueno eso es todo querida gente de youtube muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye y nos vemos en la próxima